Jueguen para ganar cabrones, y eso incluye que cada jugada cuando se paran ahí, piensen que tengo que hacer y lo hagan a máxima, a máxima, los que tienen bloqueos bloqueen, no pueden cometer errores de actitud, jueguen para ganar, a eso vinieron hoy, a eso vinieron hoy, tanto de flip, tanto power flip y tanto, es para eso, para que empujen. Jueguen para ganar cabrones, no pueden ser tibios cabrones, dos veces suspensivos y tres exclusivos, tienen que cometer la prueba, no podemos cometer errores. Jueguen para ganar cabrones, no pueden ser tibios cabrones, no pueden ser tibios cabrones, no pueden ser tibios cabrones.